La verdad que me siento muy feliz porque en la vida hay que ser reconocido de las cosas, y hay que ser agradecido. Y a veces uno se pregunta cuál es la importancia que tiene desde la responsabilidad institucional que uno ocupa, estar en estos actos, verdaderos actos de reconocimiento, y es muy importante, es muy importante, porque uno más que nada viene a reconocer la trayectoria, el esfuerzo, el compromiso y los valores. De ustedes y de los cientos y cientos de veteranos que no están hoy acá, pero que forman parte de esa gran familia, quienes jugamos al fútbol, hacemos deporte, sabemos lo que significa. Presidente, agradecerte por elegir, por venir acá a la Casa de Gobierno, de lugares de ustedes, de ustedes, y está abierto para cuando ustedes lo necesitan. Muy agradecido, porque este momento lo hayas decidido compartir con nosotros. Y muchas veces, justamente, las mezquindades hacen que estas cosas se hagan en formas muy cerradas, pero hay que hacerlas, hay que darlas a conocer a la comunidad, hay que mostrarle a la gente lo que se hace, lo que se hace bien. Orlando, que es un gran compañero de trabajo, un gran compañero de trabajo, un amigo que hace varios años hablamos sobre lo que es el deporte y lo que es la cercanía. Alguien que entendió a la perfección que el ser humano se mueve por los sentimientos y las emociones, que es lo más lindo. ¿No es cierto, Cacho? Nosotros somos médicos, sabemos lo que son las emociones, lo que son los sentimientos. Y justamente, yo, cuando empezamos, todavía, por ahí, algunos compañeros de trabajo, funcionarios, que me decían, ¡Ah, pucha! ¿Vos te crees que entregando una camiseta vas a ganar una elección? ¿O llevando una pelota? Y yo lo miré un día a esa persona y le dije, mira, ¿viste hace muchos años cuando Sarmiento le puso el guardapolvo a los chicos que iban a la escuela? Se terminó la desigualdad. Todos comenzaron a ser iguales. ¿Sí? En esa época no había marcas, pero uno iba mejor vestido que el otro, el que tenía menos posibilidad de comprarse un poncho no se lo compraba, el que tenía para poncho se ponía poncho, el que tenía la posibilidad de comprar en esa época la ropa que traían los inmigrantes lo hacía, iba bien vestido, saco galera, y el otro no tenía nada. Entonces pusieron el guardapolvo y frontó igual. Ese mismo ejemplo yo lo traslado al deporte y mucho más potenciado al fútbol. Y en el ambiente donde ustedes están, donde yo estoy, vemos justamente eso. ¿Qué vamos a jugar a la pelota? Uno lleva la pelota debajo del brazo y hay 11, 7 o 9 del club de aquel fanático, todo el mundo le mira. Entonces yo le dije a Orlando, lo más lindo que pueda haber es que en todos los barrios donde se juega la pelota, los chicos se pongan la misma camiseta. Y así entregamos cientos y cientos de miles de camisetas en toda la provincia, pero como un hecho simbólico de igualdad de lo que nosotros queremos para el deporte. Y eso le pasa a ustedes. Llega uno con un auto, con otro auto, lo que sea, pero cuando se ponen la camiseta es una cuestión de igualdad de todos. Es algo fantástico, maravilloso. Y eso lo hacen ustedes. Ese es el primer ejemplo de una sociedad que busca ser igual. Ese es el mejor ejemplo de los valores que tenemos quienes alguna vez practicamos deporte o lo seguimos practicando. Yo quiero rescatar eso de ustedes. Yo quiero rescatar que lo que ustedes hacen todos los días, porque esto se construye todos los días, no es solo los fines de semana cuando van a jugar la pelota, es todos los días, todos los días. Se está pidiendo, está este para acá, está gestionando con el otro, a qué le falta a aquel, a qué le falta a este. Ese ejemplo que dan todos los días, es un ejemplo que se debe reconocer. Por eso me pareció muy importante. Yo lo veía también en el interior. Me acuerdo que fuimos a la liga de Jardín América. No era veterano, era libre y también veterano. Y había dos señores de 72, 73 años jugando a la pelota. 72, 73 años jugando a la pelota en enero con 40 grados a la sombra. Pero, lógico, ¿qué le dije a Orlando? Orlando, anda, mira, todas las canchas que podamos iluminar en la provincia, vamos a hacer un programa que ya lo estamos diseñando de cuatro años, para que puedan jugar la pelota a la noche, porque se puede utilizar también el tiempo de nuestra provincia a la noche. A la noche nosotros, nosotros tenemos un horario determinado, cuatro o cinco horas de uso de los lugares donde se practican deporte. Por eso también las canchas donde están ustedes, debemos iluminarla para que tengamos más tiempo de utilización, de competencia, si se quiere, de convivencia. Así que también en eso lo vamos llevando adelante con Lalo, un gran compañero, amigo de todos estos años que recorrimos la provincia, que nos acompañamos en la lealtad, en el compromiso político, intendente electo, y en el caso mío, a partir del 10 de diciembre, lo voy a acompañar en la gestión y en el trabajo, por eso nosotros lo hacemos todo en conjunto. Así que quería estar para agradecerles a ustedes. Quería estar, presidente, en nombre tuyo, de Cacho, como Cacho decía, en el año 72, yo tenía un año en esa época, la vecina había nacido. Y nos mantenemos con la llama viva de esto, de querer seguir empujando el carro cada día un poquito más. Esas son las convicciones, claramente las convicciones. Por eso van a contar con mi apoyo siempre, siempre. En lo material, pero sobre todo en lo humano. El apoyo y el respaldo a las cosas nobles de reconocimiento deben estar siempre sobre la mesa. Eso significa ser buena persona. Pero también quiero agradecer a los periodistas. Quiero agradecer a la prensa. La prensa, porque ellos también forman parte, la prensa, sobre todo la que hace deporte. Sobre todo la que hace deporte. Que se tienen que mover por todos lados para poder conseguir la información. Que muchas veces nosotros desde la política lo hemos dejado de lado, si se quiere, sin darle mucha relevancia, importancia. Pero sabemos que son quienes nos acompañan y nos ayudan a que se difundan lo que nosotros hacemos. Y créanme que en la casa de alguien que va a jugar a la pelota siempre hay un hijo, un nieto, un primo, un tío que quiere saber cómo nos fue, qué hicimos, dónde estamos. Y que nos gusta vernos en la tele, que nos gusta vernos en la foto de un diario, que nos gusta escucharnos en un programa deportivo. Así que en ellos también vamos a ayudarlos y acompañarlos para que todos estos eventos Amateo tengan la cobertura, tengan la posibilidad de compartir también. Y es tiempo difícil para la Argentina, difícil para nuestra provincia, pero yo no tengo dudas de que nosotros con la sinceridad, con la esperanza, pero también con el trabajo, con mucho trabajo vamos a salir adelante. Porque equipos como el de ustedes, pues son un gran equipo, más allá de que sean muchos equipos, son un gran equipo, nos muestran cada día que las cosas simples de la vida nos pueden transformar como personas, simples de la vida, actitudinales muchas de ellas. Porque uno piensa que el Estado tiene que generar política económica, política sanitaria, política de seguridad, política deportiva. Pero el Estado también se mueve por los afectos. Y muchas veces no es necesario la plata, sino es necesario estar y compartir. Y quien tiene responsabilidades institucionales, gobernador, vicegobernador, somos seres humanos como cualquiera. Nos duelen las cosas que le duelen a todo el mundo. No hay ninguna fortaleza al lado. Seres humanos como todos. Seres humanos que nos nutrimos de afectos. Y los lugares donde ustedes están, que nos gusta ir, ahí me encanta ir. Me encanta ir. Porque justamente es el lugar donde están los afectos. Despojado de la política. ¿Por qué despojado de la política? Porque muchas veces si uno piensa como político, yo no me voy a ir ahí porque me van a pedir, me van a pedir, me van a pedir, me van a pedir. La mayor fortaleza que podemos tener. Así que me van a ver siempre, seguramente ahí en el medio de ustedes, trabajando, estando, yendo a visitarlos. Como lo hizo Lalo y lo hace todos los días, compartiendo. Como lo hace Orlando, que ha entendido perfectamente esto de humanizar también al deporte. Así que muchas felicidades. Quiero que a todos los integrantes de esta liga, querido presidente, le transmitas el saludo, el afecto, el reconocimiento y el agradecimiento por parte del gobierno de la provincia de México. Realmente es un momento muy importante para mí compartir estos minutos así con ustedes porque últimamente estamos medio alejados de las canchas. Un poco la actividad, la gestión, no nos permite formar parte de este hermoso campeonato que sale en el Parque de la Ciudad, en el cual siempre he participado y bueno, en este último año no lo he podido hacer. Y seguramente el año que viene, si Dios quiere, ya me voy a reintegrar nuevamente a ese importante campeonato que se desarrolla en el Parque de la Ciudad. Como así también en los otros lugares, con Carrizo, atrás del Baliña y después también ya creo que me corresponde ir más a los veteranos más altos también porque no soy ningún pendejo, así que realmente es así. Desde el municipio vamos a estar permanentemente apoyando todo este tipo de actividades, tanto al fútbol como a los otros deportes, que hace a la forma de darle contención a mucha gente y también formar nuevos valores en la parte ética, principalmente a los más jóvenes y que con el ejemplo de ustedes se puedan transmitir a los más jóvenes para que sigan el camino del deporte. Nosotros siempre apostamos mucho a apoyar a las diferentes instituciones en la ciudad y en la provincia y eso hace que el gobierno de la provincia y en este caso a través de nuestro vicegobernador y nuestro gobernador electo vamos a seguir estando siempre cerca de todos ustedes. Así que mi compromiso del municipio es estar siempre al lado y caminando al lado de cada uno de ustedes en el deporte. Está presente la dirigencia del fútbol de veterano de la Asociación de Veteranos Máster que juega en Abogados y de Veteranos Máster que juega en Elbaliña. El doctor Robledo y el doctor Cabrera. Y nos acompaña también la persona señera de esto, la que inició hace muchos años en Elbaliña, el querido Cacho Repet. Le pido un aplauso. El aplauso es al gobernador electo, al intendente electo y a la autoridad del Ministerio de Deporte que está haciendo un gesto de aportar a nosotros los vegetales. Como bien dijiste, tengo el honor en el año 72-1972 de haber creado la Liga de Veteranos. Y acá se me mira fútbol. Es decir, que toda la gente que está acá participa los sábados activamente y por eso en determinado momento el señor Luis Robledo tiene un proyecto para llegar a la doctora para proteger la vida del veterano de Cuba. Nada más y perdonar que interrumpir la verdad. No, por favor. Lógicamente este es un trabajo que viene de muchos años, lo dijo Cacho. También lo había invitado al presidente que le sucedió a Cacho, que es Chacho Cristaldo, pero no pudo estar. Y doctor, nosotros le queremos agradecer a usted el tiempo, la colaboración a través del subsecretario. Realmente con Vargas hemos llegado y hemos hablado como corresponde a gente de bien. Cuando puede, puede y cuando no, te diga. Asociación y de todo el fútbol de veterano, nosotros le queremos hacer un reconocimiento entregándole una placa en agradecimiento de todos los que hoy estamos presentes y ojalá esto continúe. Le voy a pedir al doctor Cabrera, a Cacho y a que le hagan entrega al señor Vargas de la plaqueta en agradecimiento del fútbol de veterano por tanta colaboración. de las prioridades en la provincia que a lo mejor están primero que el fútbol de veterano. Pero en sus cuatro años de gobierno, cuando usted lo disponga, nosotros somos gente dispuesta a trabajar para darle una solución integral al fútbol de veterano. Hacer un proyecto que contemple todo desde el momento de la seguridad, cómo, dónde, en un predio porque aunque a usted le queremos y entonces muchas veces es imposible ir hasta Santa Inés. Entonces la solución es acá en Pozada. Lógicamente estimo que cuando esto mejore nosotros podemos si usted nos permite y Lalo Intendente colaborar en esta cuestión. Y también para finalizar le quiero agradecer porque una vez yo fui a la cancha de Mitre y vi a alguien que estaba tomando tereré allá arriba de donde estaban los veteranos con los que yo iba a compartir esa tarde de fútbol en la cancha de Mitre y era usted. Y le voy a contar desde la época del gobernador ¿cómo se llamó? Había un gobernador que iba al Tokio a ver boxeo y llegaba solito y se sentaba. Desde entonces yo no veía un funcionario como lo veía usted en la cancha de Mitre. Por todo eso muchas gracias y a todos los que vinieron muchas gracias muchachos. y realmente agradecer a ustedes por este reconocimiento la verdad que me deja sin palabras hay cosas que son muy difíciles de describir hay cosas que nos queremos poner a describir y son muy difíciles y más difíciles cuando queremos describir lo que tiene relación con el paso del tiempo con el tiempo lo relativo del tiempo es una cosa muy difícil de describir y lo que hacen ustedes lo que hace el deporte a una cierta edad tiene un trabajo tan silencioso que sin darnos cuenta tenemos esa posibilidad de tener el tiempo. Ustedes saben lo lindo cuando imaginamos de tener el tiempo cuando cada uno de ustedes entra en esa cancha con la 10 con la 5 con el arquero Robledo atajando Robledo imaginándose que todavía está Embrón Cacho Repeto que está jugando y todos los muchachos esa es una capacidad que solamente la tiene el deporte el deporte es la única forma de poder explicar esa relatividad del paso del tiempo porque nos sentimos jóvenes cada vez que estamos en ese lugar realmente nosotros desde el área donde estamos que nos toca circunstancialmente estar en estos lugares tenemos que agradecerles a ustedes siempre siempre toda la vida porque el paso del tiempo va a llegar y gracias a una pelota una cancha de fútbol una camiseta pero no solamente de fútbol en el vole en el basque en el atletismo en lo que sea nos vamos a volver a imaginar que somos jóvenes y eso es lo más lindo cuando dentro nuestro nos sentimos jóvenes y gracias a gente como ustedes obviamente Cacho para ver un reconocimiento eterno porque la pelota paleta es pelota paleta porque está Cacho respeto tampoco no es solamente una cuestión del fútbol y fuiste dirigente y apoyaste equipo y fuiste jugador social entonces y creaste estas asociaciones de ex jugolistas y da placer da orgullo ver tu juventud ahí ojalá ojalá muchos de nosotros lleguemos a tu juventud como vos estás porque vos tenés una juventud adentro y eso es lo importante tuviste esa capacidad silenciosa de detener el tiempo haciendo deporte así que gracias a ustedes por todo eternamente agradecido Oscar y seguramente Oscar no es el momento no es el lugar pero te agradezco por todo porque seguramente por la proximidad de tiempo debe ser uno de los últimos discursos que puedo dar como subsecretario y mirá que lindo dar justamente con la gente amiga la gente del fútbol la gente que junta 600 700 socios y que están todos los días y que tienen un compromiso que te dicen nosotros queremos estar con vos para cuidarnos para cuidar la sociedad para que tengamos es muy lindo y te agradezco te agradezco por haberme permitido caminar este tiempo con vos la verdad fue un orgullo fue un placer estar con una persona como vos y desde el lugar que nos toque a cualquiera de nosotros no solamente cuentes con nuestra mano con nuestro pie contá con nuestro corazón que vamos a estar sin cada lugar y levantando tu nombre en cualquier lugar porque haber caminado con vos y con Lalo y Lalo también haber caminado con vos nos da la satisfacción de poder entrar en cualquier lugar con la cabeza arriba porque estuvimos caminando al lado de uno de los mejores funcionarios de la provincia